Buenas, estamos a lunes, 1 de marzo, son las 8 y 10, no me veis, y aquí empieza un nuevo week. Y bueno, no me veis. Pero nada, me voy a ir a vestir para sacar atuno como siempre, he estado hasta ahora corrigiendo, y bueno, pues antes he estado también editando el weekly, y ya lo he dejado programado para mañana. Bueno, estoy recogiendo, como siempre, que me veis a agacharme cuando eso es porque recojo los juguetes, porque solo los tienen cuando estoy yo en el ordenador, bueno, todo el día vamos, menos por la noche. Porque tú no eres muy pesado, no sabes jugar solo, entonces está todo el rato molestándonos para darnos los juguetes. Pues eso, solo se lo dejo por el día. Y nada, pues eso que me voy a vestir para sacarlo, y eso, he estado editando el wiki y corrigiendo hasta ahora. Y bueno, pues a mediodía he visto algún capítulo de Rebelde, y porque esta noche, por fin estoy muy contenta porque vuelve The Walking Dead, con el primero de los 6 capítulos esos que hicieron extras. No sé cuál es el orden, no sé de qué personaje es hoy, no sé si es el de Negan, ojalá, pero bueno, que estoy encantada de que vuelva. Y tener para verla. Así que genial. Y pues eso, que no creo que ver a Rebelde, o igual cuando termine veré algún capítulo que me dará tiempo, ya veremos. Y nada, pues eso, que no tengo mucho más que contaros, no he estado leyendo hoy nada a mediodía, por la mañana he subido a la entrada de lo que vi la pasada semana. Y ayer, pues ya os conté lo que hice porque grabé por la noche, y luego pues estuve viendo Rebelde. Así que, pues eso, que os dejo. Empezamos una semana más, un mes nuevo, y a ver qué tal va marzo. Y si pronto puedo viajar, que todavía no lo sé. Así que nada, que os dejo. Chao. Menas, estamos a miércoles 3 de marzo, son las 3 y 25. Y bueno, he grabado, estoy grabando ahora porque me apetecía y porque ayer se me olvidó grabar. Bueno, no, realmente no se me olvidó grabar, es que no me apeteció, y por eso no grabé. Y bueno, pues estoy en esos días del mes que ya os podéis imaginar, y ayer estaba como desganada. Entonces, por la mañana sí que subió el weekly, y lo estuve compartiendo en redes y eso. Luego estuve repasando la corrección un poquito. Pero por la tarde no me apetecía hacer nada, la verdad. Y de hecho, empecé otra vez a jugar a The Last of Us. Estoy viendo Friends, voy a bajar el volumen. A la segunda parte, porque pues no me apetecía hacer otra cosa, la verdad. Pensé en ver vídeos de YouTube, pero es que no me apetecía nada estar sentada ahí en el escritorio, en la mesa. Así que me quedé aquí en el sofá, pues eso, con el de las tofas. Y nada, dije, pues no, tampoco me apetecía grabar, así que no grabé. Y bueno, pues esta mañana me he despertado cuando se ha despertado Iñaki, que es lo que suelo hacer. Luego sí que es verdad que normalmente me quedo dormida, otra vez. Pero él, pues ha venido a desayunar y ya me ha llamado porque han dado la noticia de lo de Alex, casa de Moon. Entonces ya me he levantado a verla, que además he llegado cuando ya la habían dicho, así que no lo he visto. Pero bueno, ya luego pues me he quedado en shock y no me ha apetecido nada volver a dormirme. Y no me he dormido, de hecho ya. Y así que luego ya me he levantado a desayunar. Él tenía un curso que hacer aquí, que lo hace por videollamada. Y yo pues ya me he levantado, me he duchado y luego me he ido a comprar al campo. Y ya cuando he vuelto pues él justo se ha ido, que estaba todavía aquí. Y nada, por eso me he quedado un poco en shock la verdad. Porque Alex y Busta eran mis favoritos de OT, de OT1. Recuerdo que es una edición que he visto toda entera. Me encantó, soy generación OT. Y pues eso, ellos eran los que más me gustaban. Y a ver, obviamente no es un familiar, no es un amigo. Pero bueno, es alguien que al final conoces, entre comillas, desde hace muchísimo tiempo. Lo has seguido. Te gustaba como cantante. Además es de esos famosos que los ves y como que transmite muy buen rollo. Y no sé, a mí me ha gustado un montón. La verdad, me caía genial. Y ha sido una pena porque además era súper joven. 39 años, un accidente de coche y con una niña de 3 años que se queda sin padre. Así que eso, que me ha dolido la verdad. Me da mucha pena. Y luego pues estaba viendo también imágenes de que se han ido todos corriendo para el tanatorio. El Bustamante con la chenoa estaba con el Manu y la Natalia. Y bueno, que se vuelvan a encontrar, a reencontrar por algo así, pues da mucha pena. Y pues eso, estoy un poco chofo hoy, la verdad. Que es un poco tonto, que se lo sé. O sea, que es un poco tonto porque no es nadie de mi familia, ni es amigo, ni es conocido o siquiera. Pero yo que sé, a mí estas cosas pues me dan pena. No lo puedo evitar. Y nada por eso. Y nada, ahora estoy como digo viendo Friends. Ya he terminado de comer, se ha acabado del turno. Y bueno, pues en los anuncios voy a seguir leyendo El Beso del Vampiro. Que voy por la página 315. Y me quedan pues unas 200. 200 y poco, pero bueno, se lee rápido. Y en principio el domingo lo comentamos entero. Así que a ver si me da tiempo. Así que bueno, pues no he subido reseña porque no tenía libro acabado para reseñar. Y tampoco he subido foto, el lunes no subí foto a Instagram. Hoy sí la voy a subir. De unos libros que me llegaron la semana pasada. Que al final, esperando que me llegara alguno más. Pues no había hecho unboxing. Así que voy a subir foto y ya está. Y nada por eso que os voy a dejar. Voy a ver mis Friends. A leer un poco. Y esta tarde no sé si me reiraré algún vídeo en YouTube. O me quedaré jugando otra vez. Ya veremos. Porque sí que me ha contratado una autora para corregir su novela. Pero me tiene que dar. O sea, le di el presupuesto y eso. Me tiene que decir si sí o si no. Y esas cosas. Así que os voy a dejar. Y eso. Que no estoy tristecilla. Pero bueno. Que se lo va a hacer. Y nada. Chao. Buenas. Estamos a jueves 4 de marzo. Son las 6 menos cuarto. Y bueno. Estoy en el sofá porque acabo de merendar. Y tengo un dolor de cabeza hoy todo el día. Increíble. Me duele sobre todo este lado. Y nada. Pues estoy aquí sentada. Me acabo de tomar un paracetamol. A ver si me hace efecto. Y bueno. He estado hace un rato. Bueno. He subido el vídeo para mañana. Lo he dejado programado. Hasta he pensado esta mañana en no grabar por el dolor de cabeza. Pero bueno. Al final sí que he grabado. He grabado un book tag. Al que me nombró Sara. De Sara Ritz. El book tag del Animal Crossing. Y bueno. Pues eso es lo que subiré mañana. El reseña no. Porque no tengo. Porque no he terminado ningún libro todavía. Aunque tengo. Espero. Este fin de semana terminar el de Furiborn. Y el del beso del vampiro. Pero bueno. Mañana no habrá la reseña. Así que a ver qué foto subo a Instagram. Si es que subo foto. Y nada. No he leído nada hoy. Leí de esta noche. Ayer sí que leí. De. El de Marisa. Voy por la página. 390. Y creo que por el mediodía. Cuando grabé. Iba por la 315. O algo así. Así que bueno. Ya me queda menos. 140. O así páginas. Así que nada. Espero. Acabarlo. Esta noche no creo. Pero bueno. Si no mañana. Y nada. Ayer por la noche vi rebelde. Y hoy pues veré la isla de las tentaciones. Y nada. No tengo mucho más que contaros. Así que os voy a dejar. A ver si se me pasa. El dolor. Y nada. Pues ahora me voy a ir al ordenador. Hacer cosas. Terminar de repasar la colección. De momento la otra autora no me ha contestado. Y pues eso. Que os dejo. Y mañana más. Chao. Buenas. Estamos a viernes 5. De marzo. Son las 8 y media. Estoy en la calle. No pensaba que hacía tanto fiebre. Hace mucho aire. Y hace fiebre. Pero bueno. Así que a ver si tú lo acabas pronto. Y me voy para casa. Y nada. Hoy. Esta mañana se ha subido vídeo. El wrap up. Ahí el wrap up. Un tag. Me nominó Sara. Reseña no ha habido. Creo que ya os lo dije ayer. Que no tenía reseña para subir. Pues lo ha dicho el miércoles. No sé. Pero bueno. No ha habido reseña. Y tampoco he subido fruta a Instagram. Pero bueno. He subido un wrap de ropa. De febrero. Y nada. Luego he subido jugando a de las tafas. Al 2. Ya os dije. Creo que me lo estaba volviendo a pasar. Y no he leído. Pero ahora leeré. Cuando surge. Sí. Sí que he leído. Es verdad. A mediodía he leído un poquito. El beso del vampiro. Ya me queda un poquito para terminarlo. Así que entre hoy. Mañana. Lo termino seguro. Y nada. Este fin de semana. Tiene guardia ni aquí. Así que mañana trabaja. Por lo que. Por la mañana. Estaré comentando Instagram. Que me tendría que haber salido del grupo. Para recomendar esta semana. Pero bueno. Como no me salí. Os comentaré mañana. Y eso. Y os voy a dejar. Porque tengo muchísimo frío. Se me está congelando la mano. Así que nada. Tampoco tengo mucho más que contaros. Ayer vi la isla de las tentaciones. Vaya tela con Lola. Yo que la entendía hasta ahora. Y pensaba que era peor Diego que ella. Ha demostrado que no. Que decir que quiere recuperar. Su relación. Y al día siguiente. Estar tirando a uno. No tiene mucho sentido. Pero bueno. Y hoy veremos el desafío. Que es el final. Y eso. Que os dejo. Que me he congelado. Chao. Buenas. Estamos el sábado 6 de marzo. Son las 6 y cuarto. Y bueno. Ya os dije ayer. Que Iñaki le tocaba guardias. Así que se ha tenido que ir a hacer una visita. Esta mañana también. Y bueno. Esta mañana he estado comentando. Algunas cuentas de Instagram. Y luego. Y luego. Visto que estaba andando en la sexta. Evasión o victoria. Que a mí las pelis de guerra. No me hace mucha gracia. Pero no sé. Esa me acuerdo. Que la vi en casa. Cuando era pequeña. Con mis hermanos. Y eso. Y no sé. Voy a ponerme con las otras tandas. Que tengo que leer de lecturas conjuntas. Y esas cosas. Así que. Pues eso. Ayer estuve viendo el desafío. Ganó Kira al final. Era previsible. Porque le había hecho muy bien todos los problemas. Pero bueno. Yo ya dije que me hubiera gustado que ganara Jorge. Pero claro. Lo pusieron con Jorge Sanz. En la última prueba. No le salió bien. Porque Jorge se equivocó. Así que no pudo ganar. Pero bueno. Kira lo ha hecho muy bien. Así que. Me alegro también. Y. Y nada. Pues no tengo mucho más que contar. O sea. Así que os voy a dejar. No sé. A ver luego. Si no viene muy tardeña aquí. Irémos a comprar. Porque yo. Pues ya sabéis que voy a comprar. Entre semana alguna vez. Pero claro. Hay cosas que no puedo traer. Como el agua. Detergente. Y eso. Que pesa. Pues tenemos que ir los dos para ir en coche. Así que a ver si vamos luego. Y. Y nada. No sé si tenga que trabajar. O estar en casa. Pero bueno. Pues veremos WandaVision. Y leeré. Y esas cosas. Y nada. Que os voy a dejar. Y lo dicho. Me voy a poner a leer. Aunque están dando una peli en la sexta. De las que a mí me gustan. Que son en plan cutre apocalípticas. Pero bueno. Me voy a poner a leer. Y nada. Aquí está el bicho. Hola. Y el otro está por ahí comiendo. Y nada. Que os ojo. Mañana cierra weekly. Chao. Buenas. Estamos a domingo. Siete de marzo. Es a las ocho y media. Estoy con turno en la calle. Están empezando a caer el contagio. La verdad es que se ha anulado. Han hecho solo un buen rato. Estaba. Bueno. Esta mañana estaba anulado. Luego ha salido el sol. Y ahora. Ya se había terminado en ningún lado. Otra vez. Y están cayendo a contar. Y nada. Pues eso quería grabar. Para cerrar el wiki. Y esas cosas. Y nada. Hoy. Esta mañana he leído. La tanda de Viven. Bueno. Ayer terminé. El beso del vampiro. Y. Furiborn. Dos. Así que bueno. Ya tengo los libros terminados. Esta semana sí que habrá reseñas. Y hoy pues eso. He leído la tanda de Viven. Ya no he leído más. Porque no me ha apetecido. Por la mañana he estado comentando Instagram. Y luego ya he comido. Y hemos visto. El último capítulo de Wandavision. Que me ha dado mucha pena. Terminarla. Pero bueno. Tengo ganas de ver. Qué va a pasar después. Con la bruja escarlata. Y todo eso. Luego me he puesto. La de Greenland. Que es una que estrenaron. El año pasado. En plan. Pues un asteroide. O un cometa. Que impacta contra la tierra. Y bueno. Pues hay una familia. Que busca. Que les han sido seleccionados. Para entrar en un refugio. Pero bueno. Pues tienen unos cuantos problemas. Para llegar. Y la verdad es que ha estado muy bien. Pero bueno. Si me conocéis. Ya sabéis. Cambié ese tipo de películas. Me gustan un montón. Y luego. Pues he puesto. Hemos puesto. El Riz de Zamunda. La segunda peli. Que la verdad es que está bastante bien. Es muy absurda. Tiene cosas súper absurdas. Pero bueno. Te recuerda a la primera. Y está muy bien. Y nada. Pues eso hemos estado haciendo hoy. Y estaba haciendo hoy. Y nada. Pues no tengo mucho más que contaros. Así que. Voy a cerrar ya weekly. Mi semana. Y mañana empezamos de nuevo. Así que. Estoy intentando ir por donde hay luz. Para que me veáis. No es mejor. Pero bueno. Pues eso. Que cierro. Así que. Como siempre digo. Si os ha gustado el vídeo. Darle like. Si no estáis suscritos. Suscribiros. Que sigamos creciendo. Si queréis que a alguien le pueden gustar mis vídeos. Compartirlos. Para que más gente se una. Y acordaros de darle la campanita. Para que os sabéis cuando suba un nuevo vídeo. Si os interesa uniros a mi iniciativa y lo ven en Youtube. Os dejo el link abajo para que os unáis. Os dejo también. Los links de compra de mis libros. Y los links a mis redes sociales. Y lo que no me dejó nada. Así que. Espero que hayáis pasado un buen fin de semana. Que paséis una buena semana. Y nos vemos el viernes. Con un nuevo vídeo. Muchas gracias. Y chao. Y chao. Y chao. Gracias.